Y mire, también en Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya se refirió al homicidio de dos aspirantes a la alcaldía de Marabatío. Vidió que los candidatos no pacten con grupos del crimen organizado para ganar elecciones porque podrían terminar secuestrados o extorsionados. Es decir, este animal de gobernador ya dijo que estos señores, ya los condenó, que tenían nexos, o sea, no obstante que uno de ellos era de su propio partido por Morena, pues ya los condenó, ya dijo que tenían nexos con el crimen organizado y que por eso se murieron. Entonces ya no es importante investigar, según Ramírez Bedoya. Dice Ramírez Bedoya que al menos 11 precandidatos han solicitado protección sin dar detalles de la región a la que pertenece, pero escúchelo, por favor, que no pacten con el crimen. Yo nada más me pregunto, ¿cómo está la zona de Uruapan? ¿Cómo está la zona también aledaña a Morelia? ¿Cómo está Marabatío? ¿Usted pactó con el crimen, gobernador? Cualquier aspirante de cualquier partido o independiente que requiera que le brindemos seguridad, que no lo informe, que tenga la confianza de hacerlo. Y también a los que aspiran a cargos de elección popular, que no busquen, porque es luego Vox Populi, que para ganar una elección, cosa que es falsa, hay que pedirle permiso a algún maloso, porque terminan secuestrados, extorsionados. Entonces, que no busquen la salida errónea de querer ser candidatos, porque también se da el caso, y buscan el respaldo de algún grupo de delincuentes. Entonces, es totalmente, aparte de ignorancia, es una salida totalmente errónea y falsa. Es verdaderamente inaceptable que un gobernador diga esto, porque lo único que está haciendo es revictimizar a estos candidatos. Y es increíble que esto sea lo que tiene que explicar el gobernador, que ha sido total y absolutamente un inepto en poder resolver el problema de seguridad en Michoacán, que ha ido encrechendo desde que él ha empezado su gestión. Por supuesto, mire, Silvano, yo creo que también es un verdadero desastre. Pero este hombre no tiene ni la menor idea y es bruto, 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 y todavía declara estas cosas, en donde lo único que hace es decir, no, pues no, fíjense que los mataron y uno del pan y uno de morena, no importa que sea mi partido, pero no anden con el crimen organizado, por eso los matan. ¿Usted cree que va a haber algún tipo de interés de la autoridad en investigar los homicidios? Es increíble.